Tonarex rugió sin ganas Otro desgraciado que pretende tocar una nana y que yo me eche a dormir Pero la música no cesaba ¿Qué eres, un valiente? ¡Te vas a enterar! Tonarex rugió con tanta fuerza que las hojas de los árboles se agitaron sobre la cabeza de Lenara Pero ella continuó con su música Vaya, voy a tener que salir Este chico no parece fácil de asustar Sus pisadas hicieron eco en las paredes de la cueva Lenara lo escuchaba cada vez más cerca Por fin podría ver cómo era aquel monstruo de verdad En la oscuridad de la cueva se iluminaron unos ojos de fuego que la miraban con furia Pronto asomó la cabeza y sus fosas nasales escupieron humo El cuerpo era de color negro y estaba cubierto de escamas que brillaban a la luz del sol Tonarex se sorprendió al ver a una niña que sujetaba el saxofón entre las manos y lo miraba fijamente con sus ojos color aceituna Rugió una vez más Y la niña siguió tocando A su música se unió el viento y el agua del arroyo Las notas flotaban como niebla entre los árboles El fuego de los ojos de Tonarex se volvió gris y terminó de escuchar en silencio Eres muy valiente y tu melodía es sin duda muy hermosa Pero la música mágica de la que habláis no existe Tonarex se giró para introducirse de nuevo en la cueva ¿Ah no? Pues yo creo que sí y vamos a encontrarla juntos Afirmó Lenara El monstruo se detuvo y cuando se quiso dar cuenta aquella niña se había subido a su lomo Intentó sacudirse pero ella se agarraba con fuerza ¿Quién se ha creído que es? Pensó Sin embargo había algo en su determinación que le hizo dudar Vuela Dijo ella Y Tonarex voló